Lo que vamos a hacer ahora es, al igual que teníamos el método create y el método store, tenemos que hacer lo mismo para la edición y en este caso son el método edit y el método update. Se van a aparecer mucho así que por ejemplo lo que podemos hacer es copiar el método create, podemos bajar aquí abajo y en lugar de create le vamos a decir que va a ser edit. Aquí le vamos a pasar el category directamente, como verás lo vamos a poder recibir de forma automática sin que hagamos nada más y en lugar de create, en este caso le vamos a decir que va a ser edit, algo que todavía no tenemos pero que vamos a crear y que vamos a modificar. Vamos a poner que queremos crear la vista y aquí ya tendríamos toda la información. Fíjate que en category lo que vamos a hacer es en lugar de utilizar el repositorio vamos a pasarle directamente la categoría, que es el dato que nosotros ya tenemos a través del router y que te voy a explicar a continuación, no te preocupes. Además aquí en lugar de una petición post va a ser una petición put y aquí en lugar de crear va a ser actualizar. Vamos a poner los textos así y lo que tenemos que hacer ahora es cambiar esta ruta de aquí que es la ruta que vamos a tener que generar para poder hacer la actualización. La ruta en este caso va a ser update y aquí simplemente le vamos a pasar la categoría, con esto tenemos más que suficiente. Se va a generar la URL correspondiente y ya tendríamos lo que es la lógica para poder mostrar el formulario de edición. Antes de continuar vamos a pararnos aquí, lo que estamos inyectando aquí, estamos inyectando las categorías que sería el modelo. Vamos a hacer un RD con RAI, vamos a decir category, el RD es como el DD del Arable, hace un DAI, entonces no va a continuar lo que es la petición. Vamos a venir aquí al debug, no hay nada y vamos a pulsar en editar. Bien, fíjate que se queda en blanco. Si venimos aquí a mirar la información, fíjate que ya tenemos aquí la información. Es decir, el DD que hemos puesto, que es un RD en verdad de RAI, lo que hace es volcarnos toda la información y parar el proceso. No continúa. Si nosotros estuviéramos mostrando la vista o haciendo cualquier cosa, directamente no se mostraría. Bien, se quedaría la pantalla como la tenemos, una pantalla en blanco. En este caso, como puedes ver, estamos recogiendo toda la información. Una cosa que no me había parado a mostrarte es que el Slack se está generando correctamente cuando damos de alta una categoría. Y esto es importante porque los Slack, como recuerdas, se crean con el trade autobuteable, hash Slack, que es el que nosotros habíamos creado. Bien, así que, bueno, esa también era una parte importante que he pasado por alto, pero que como puedes ver, se genera automáticamente sin que hagamos nada. El resto, puedes ver que se ha creado correctamente. Aquí tendríamos el pad de la imagen y tendríamos todo el modelo. Esta información la conseguimos gracias al Road Model Binding del Arable, haciendo uso de la configuración que hemos hecho con el trade hash Slack. Ahí le estamos diciendo que utilice el Slack y lo que hace es simplemente ir a buscar la información a la URL, que sería justamente desde aquí, vino tinto. Y con vino tinto va a poder buscar este registro a través de la base de datos, haciendo la consulta por esta columna de aquí. Así que en este punto ya tendríamos lo que es la categoría y no hace falta que utilicemos el método Model de nuestro repositorio. El método Model lo habíamos pensado para si queremos crear, que crea una instancia vacía o si queremos editar, que la recupere de base de datos. Pero como podemos hacer uso del Road Model Binding, realmente no hace falta que lo hagamos y lo podemos resolver automáticamente desde el método Edit. Así que nada, vamos a venir al método Edit, pero antes simplemente vamos a venir al método Create, vamos a copiar todo esto, vamos a venir al Edit y lo vamos a reemplazar. Y aquí vamos a poner Editar Categoría, porque realmente no tenemos que hacer nada más. Solo por hacer esto, si volvemos al formulario y actualizamos, fíjate que el formulario ya se pone en modo edición. Ya tenemos vino tinto, tenemos la posibilidad de elegir un archivo y tenemos la descripción. Si cancelamos y le damos al vino blanco y le damos a Editar, fíjate que se pone en modo edición y de una forma muy sencilla ya tenemos el formulario de edición. No tenemos que hacer nada más. Importante, pues los campos de tipo archivo son solo de lectura, no los podemos escribir. Entonces aquí no podemos mostrar la imagen o decir que ya se ha cargado la imagen. Sí que lo podríamos hacer de forma separada, pero no lo podemos hacer si no creamos más código, más HTML. Así que nosotros no lo vamos a hacer, ya sabemos que la imagen está cargada y lo que sí que podemos hacer es ver qué pasa si procesamos este formulario. Pero esto ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Bien, aquí simplemente la idea era muy sencilla, era ver cómo podemos hacer para poder definir el método Edit, recoger la categoría a través del Road Model Binding y ver los datos que tenemos que pasar con la URL y con todos los datos que son necesarios.